Si mi presencia Ya te incomoda para poderlo mirar Me voy Me voy de aquí para que vivas tu romance No te preocupes, ya entendí tus indirectas No hace falta que me mientas Me voy para no estorbarte Si lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta Es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a ser lo que soy para ti Un pasatiempo, un instrumento desechable Renuncio al pobre y miserable amor que brindas Y renuncio a las caricias que me diste al engañarme Es mi renuncia irrevocable Porque no pienso volver jamás Aunque quedáramos los dos para semilla en este mundo Hoy te desprecio Ya no estás aquí en mi mente Como dije anteriormente A partir de hoy renuncio Se lo insinúas cada vez que al frente de este idiota estás Lo sé No creas que no me doy cuenta Es que muy bien lo disimulo Pero hasta hoy voy a llenarme de coraje No tendrás que terminarme No tendrás que terminarme A partir de hoy renuncio Renuncio a haber pisoteado mi orgullo Renuncio a ser tu payaso de turno Te dejo libre y no te esfuerces en buscarme Porque no vas a encontrarme Nunca más en este mundo No tendrás que terminarme 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 No tendrás que terminarme